Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el equipo austriaco Red Bull Racing porque Red Bull Racing pide disculpas luego de los sucesos del reciente Gran Premio Brasil y bueno, como dicen aquí ellos, como equipo cometimos errores bueno, como sabemos el equipo con cuartel general domicilado Milton Keynes pide perdón por lo ocurrido en el reciente Gran Premio Brasil y justifica las acciones de su piloto oficial o sea, el neerlandés Max Verstappen y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos el equipo de la bebida energética, o sea Red Bull Racing luego de los sucesos ocurridos en el reciente Gran Premio Brasil alza la voz para pedir disculpas por todo lo sucedido y admiten su error y bueno, como sabemos además lo del equipo con cuartel central domicilado Milton Keynes condenan todos los comentarios de abuso que recibieron tanto ellos como familiares en los recientes días y bueno, la polémica con respecto a la escudería Red Bull Racing en el reciente Gran Premio Brasil llegó en el momento que al final de la competencia el piloto neerlandés Max Verstappen, que ahora ya es bicampe mundial, no dejó pasar luego de ser solicitado por su equipo a su compañero de filas y bueno, como sabemos Sergio Checo Pérez está en una disputa por el subcampeonato con Charles Leclerc y Red Bull Racing quiso acumular el máximo número de puntos posibles para el corredor mexicano oriundo de Jalisco y bueno, algo que no fue posible puesto que Max Verstappen no se detuvo y Checo Pérez terminó por detrás y bueno como sabemos, Red Bull Racing luego de los sucesos ocurridos en el reciente Gran Premio Brasil admiten su culpa al no haber previsto que esta situación podría darse y esperan poder resolverlo de cara al futuro y bueno, esto fue lo que emitió el equipo con cuartel central domicilado en Milton Keynes a través de su comunicado como equipo cometimos errores en Brasil no habíamos previsto la situación que se desarrolló la última vuelta y no habíamos acordado una estrategia para un escenario como ese antes de la carrera bueno, como sabemos el piloto nelandés Max Verstappen fue de quien más se habló luego de lo ocurrido en el circuito Interlagos puesto que al concluir la competencia esto fue lo que aseguró por radio ya os he dicho que no lo voy a hacer aún así su equipo justifica su acción puesto que solo fue informado en la última curva pero que en el futuro están seguros de que ayudarán a Checo Pérez y bueno, esto es lo que afirman los austriacos bueno, lamentablemente Max Verstappen solo fue informado en la intención de tener que devolverle a posición en la última curva sin que transmitieran toda la información necesaria esto puso a Max quien ha estado siempre abierto a colaborar y ha sido un piloto justo en una situación comprometida con el poco tiempo reacción que le dimos que no fue nuestra intención bueno, y esto continúa en lo del equipo de las bebidas energéticas cuando acabó la carrera Max habló abiertamente y con honestidad ayudando a los dos pilotos a solucionar cualquier problema pendiente las razones, el equipo acepta el equipo acepta las razones de Max la conversación fue un tema personal el cual se mantendrá en privado en el equipo y no se realizará ningún comentario más al respecto aparte de eso, el equipo Red Bull Racing tuvo espacio en su comunicado para denunciar todo tipo de abusos que recibieron tanto ellos como sus familiares durante estos recientes días y bueno, esto fue lo que declaran los del equipo con cuartel central domicilio de Milton Keynes los eventos que siguieron por redes sociales son completamente inaceptables el comportamiento abusivo en redes hacia Max, Checo, el equipo y su respectiva familia es impactante y triste y lamentablemente es algo que nosotros como equipo tendremos que abordar con regularidad no hay lugar para este tipo de comentario en la carrera o la sociedad al completo y necesitamos hacerlo mejor al final del día esto es un deporte y estamos aquí para correr amenazas de muerte comentario de odio y comentarios hacia ciertos miembros de la familia son deplorables valoramos la inclusión y queremos un lugar seguro para todo el mundo para trabajar y disfrutar nuestro deporte el abuso debe terminar eso concluyó el mismísimo equipo austriaco y bueno y quiero decir además que para este bueno, quiero reiterarles para terminar con este video que voy a apostar por Checo Pérez para esta última competencia de esta temporada 1022 Fórmula 1 por el bicampeonato porque como sabemos Checo Pérez me gustaría que Checo Pérez obtenga el segundo lugar o sea el subcampeonato en esta temporada 1022 Fórmula 1 porque yo espero que al menos gane la carrera o termine en el podio o al menos haciendo un doblete con Verstappen para el equipo domicilado Milton Keynes así que espero que sea Checo quien sea el que obtenga el segundo puesto en el campeonato y no Charles Leclerc y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao